El Orfanato Estamos aquí en la costa del sol con muchísimo calor Por eso, bueno, te traje de bañito Lo tropical que va a ser los gráficos y todo eso Los colores que le voy a poner y el ambiente y todo Bueno, hay que tener conocimiento total del cuerpo, de la mirada De cómo se colocan las manos, todo es importante a la hora de la composición de la foto Y bueno, el fotógrafo juega un papel súper importante Vamos contra el tiempo porque el sol está ahorita poniéndose Y tenemos ya prácticamente pocos minutos Minutos, ¿verdad? Sí ¡Gracias! 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 Va a estar presentando un fútbol Danza, sol y mar, guardar y no odiar Un amor, vais querer encontrar Amando, estaré a lembrar que este amor Por un día, un instante, voy a ir Só que se entorno, de noche, la luna, las estrellas La playa, la arena, para olvidar De una sirena que pisa y está tomando el sol Un cuerpo que brinda, de gritos, canta y calor Minera, menea, una sincura prendía en la vela Minera, menea, no se cansa Minera, menea, nada por sí Minera, menea, pausa, pausa Minera, menea, menea, pausa